...musical a los solistas y como artista invitada en la percusión estará Juanito Gálvez. Conocerora de solos. Es el título de un lindo pasillo, musical y letra del compositor Hilario Cuadros que se popularizó en la voz de Julio Jaramillo. Lo canta Carlos Sobenis. Aplausos Que ya no encuentra tu alma, mi pobre corazón. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Al compositor regalita, Constantino Mendoza Moreira y al poeta Andrade Ureta, pertenece el romántico pasillo a Romando! que nos trae Linda González. Y cuentas de fe, para llegar a tiempo, a su reino santo, con ella van los peces, los besos se prometan. Irán los castigueros, para tocar un reincanto, mañana los luceros, vendrán conocerte, y le darán sus besos, sobre tu piel de estrella. Se vestirá la luna, en azul para ofrecerle, el aire perfumado, mi amor, la grito de ella. Mañana los luceros, vendrán conocerte, y le darán sus besos, sobre tu piel de estrella. Se vestirá la luna, en azul para ofrecerle, el aire perfumado, mi amor, la primavera. Este año, tuvimos la suerte de contar con una alumna muy especial. Se trata de la joven, Yulisa Chipe, quien nos ofrecerá una sentida interpretación del pasillo Ángel de Luz, letra y música de Benigna Dávalo Villavicencio. ¡Feliz! 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 que siempre sigan tus pupilas románticas de un dolor que en Oriente será de la aldea mi día un troco que te guardas con el tiempo, con notas que tú eres el ángel de flores de amor mi pecho es un sepulcro de rosas fuertitas anima esas flores con versos de amor Reina del río, son churrisotas tensas y no te sepas, no duermes la sabiduría de nadie voces, mis glas y el labio que están enfermos con falta de tu amor los labios que no besan su pez a los muertos son niños sin rodas, son astros sin luz los bellos que no aman, son noches colares son rompados tristes, cual me da dolor los bellos que no aman, son noches colares son rompados tristes, cual me da dolor el inspirado músico lojano segundo cueva Celi pero hizo un poema de Alejandro Carrión en el pasillo titulado Pequeña Ciudadana que nos llegue la voz de su joven conterráneo Marcelo González Ginoco ¡Aplausos! 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 Pequeña ciudadana has llegado a tu vida con la sonrisa dulce que me llamo por la encendida y yo he puesto mi alma silencio sanita a soñar a la sombra de tus marcas pestañas a soñar a la sombra de tus marcas pestañas que me llamo por la sangre marcas pestañas a la sombra de tus marcas pestañas y a la sombra del corazón Pero tú me venciste, y hoy estoy en tus manos, como la blanca sella, yo te llamo sin artista, como la blanca sella, en manos de artista. Dejo y de mi palabra, el amor se te acerque, y te diga al oído, la verdad de mi alma. Mi devoción ardiente, por tu rostro pequeño, por tus manos de celda, y tu cuerpo pequeño, por tus manos de celda, y tu cuerpo pequeño. Pero yo te negué, la mitad de mi pecho, y nunca sin mis fuerzas te odié, y no quiero resistir, pero tú me venciste, y hoy estoy en tus manos, como la blanca sella, en manos de artista, como la blanca sella, en manos de artista. Como complemento a la formación de los cantantes, contamos con la valiosa colaboración de dos profesores de técnica vocal. Ellos son la soprano Maritza Ortega, y el nuevo Fabián González. Del célebre músico Nicasio Zafari, rescató y puso al pentagrama una antigua banera, de autor anónimo, titulada Los Filmes, que interpretará Silvia López. Aplausos Juntos nacieron en el rabate, En el bosque, donde se criaron, en dulce unión, en dulce unión. Luego estallaron, en el bosque, su enamorada, primer canción, primer canción. Del frío invierno, los dos huyeron, volando, tristes, con lo cual, y se alejaron, y se perdieron. Sobre las olas, sobre las olas del huracán. Sobre las olas, sobre las olas del huracán. En una selva, verde y letalga. Sobre las olas, sobre las olas del huracán. Y allí feliz, por las olas del huracán. Sobre 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 las olas del huracán. No hay como mi chica linda. Por su cuerpo y por su altar. Qué bonita es su mirada. Y sus sonrisas van a mirar Por eso a mi chica linda Le quisiera probar Porque yo no sé hasta cuán Tendré esta pena de soportar Chica linda Una vida grande o miedo Para brindarte sin celos Mi fe, tu piel, mi gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión, la placa Te hace que salga mi corazón Entre las composiciones de Carlos Rubín Infante Sobresala el pasillo Para entonces Inspirado en el poema de Manuel Gutiérrez Návera Gracias por ver el video